¡Bien! Esta canción es la última y es para despedirnos Esta tiene todo el power Esta canción se llama El Predador ¡Muy! 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 . . . . 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 14. 16. 16. 15. 16. 17. No está malo, no te lo llamo No es mentira, no es mentira, no es mentira No es mentira, no es mentira No es mentira, no es mentira Salva que no te lo doy Entra la flor, la normalidad Entra la flor, no pasa más Entra la flor, la presa Entra la flor, no pasa más Contra la flor, la borracha Entra la pronsción Perdose la flor tycznie la natura Entra la flor Entra la flor Entra la flor Entra la flor Vuelve el amor, arma local Vuelve el amor, la presa Vuelve el amor, el pasador Vuelve el amor, arma local Vuelve el amor, un chafamá Vuelve el amor, la presa Vuelve el amor, el pasador Vuelve el amor, la presa 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 Gracias por ver el video. 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 Nosotros somos Capricho. Busquen nuestro Facebook para descargar nuestro web totalmente gratis. Es Capricho Metal o Capricho Oficial. Gracias.